Estamos aquí grabando. Sobrino Concha, que rico. Hijo Concha. La actriz vuelve a dar vida a un personaje después de muchos años de estar conduciendo el programa en Boca de Todos que fue reemplazado por Mande Quimande con María Pía Copelo. Eso, mi hijito Conchito. Y mi hija guapa, hijita Conchona. ¿Dónde está? ¿Qué dice? Tula Rodríguez compartió cómo se divierten grabando las escenas con el elenco de la serie. Es que ellos son mi Conchita. No, Concha. Los otros Concha, ¿cuándo sale? El miércoles 13. Miércoles, una semana. Andrés Vilches, Miguel Dávalos, Raisa Ortiz y muchos actores más serán parte de la nueva serie de América Televisión. Se cayó TikTok, se cayó Facebook. Se cayó Instagram. Se cayó Twitter. Se cayó mi foto. Se desplomó todo. Amigo, ¿qué se te ha caído a ti? La serie cuenta la historia de dos familias de estratos sociales y económicos distintos. Llevan el mismo apellido porque no saben que tienen el mismo padre, Enrique Concha, quien es interpretado por el destacado actor Paul Martin. Falta que me ponga en mi cola, pero acá se hizo de... Ahora sí me desgració. Estamos retomando las escenas que continúan. Milen Vázquez es la esposa adinerada quien vive con los dos hijos y su madre, pero del otro lado se encuentra Estela Atula Rodríguez, quien es una mujer trabajadora y saca adelante a sus cuatro hijos a pesar de los escasos recursos que tienen. Mira, ahí está su madre, elegantísima. Sin zapatos, sin zapatos. Y si tú dejas robar cámara, ¿ya? Mira la elegancia de su madre. Y miren a la gringa, sin zapatos. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube.